La 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 Muy bien, las opciones que hasta ahora no ha tocado ninguna ventana de cambio el profesor. Cuidado con esta pelota en el fondo, resbalaba González, quedó para... Gol del portuguesa, gol del portuguesa, una... Se resbalaba allí González en el área y aparecía le ponemos un cambio tu club, tu región sangre, lágrima y sudor sin ilusión no hay ganas sin ganas